Ya no quiero vivir sin vos, siento que me voy a morir Prendo una vela y me siento a esperar que salga el sol Miro el reloj y son las tres, el cielo no me da señal Mi piel se desvanece en el viento y siento que me voy Ya no quiero vivir sin vos, siento que me voy a morir El río se está desangrando y alejándose de mí Las cuerdas ya me dan calor, mi cuerpo empieza a temblar Tu risa me queda grabada y ya no la puedo arrancar Inútil es el tiempo que pasó esperando Inútil son las horas que te regalé Inútil es el frío que me está quemando Inútil es si no sabes ni dónde estoy Oh, 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 oh Ya no quiero vivir sin vos Siento que me voy a morir Miro el reloj y son las seis Voy a esperar que salga el sol Siento el sol Siento el sol El horrible El horrible El horrible El horrible El horrible Te estas Tegeldes Te Lieutenant Gracias.